Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro que estés bien todo ¿Sabes qué? Yo no quería decir eso, pero lo tuve que decir Estuve hablando con una mujer y la mujer me ofendió tipo que ella acaba de hablar conmigo de nuevo y ella llamó a otra persona que no y se ponen a un feo pero tampoco así y feo ¿Sabes qué? ¿Qué me pasó a mí? Cuando escuché que ella me dijo que salió feo y eso me ocurrió cuando me hiciste pero después me hiciste y lo único que tiene que rechazarme a mí para sentirme mal en Dios ¿Sabes por qué? No no fue el Dios que me creó a sentar con su amor porque yo soy yo, yo soy ese negro el ser ese color negro ¿Sabes por qué? porque el Dios me dio todo poderoso me hizo completo no me hace falta nada Dios me hizo perfectamente completo y no voy a llevarme lo que dice la gente no voy a llevarme lo que dice que sabemos que el mundo está para criticar sabemos que el mundo está para hacer daño al ser humano no solamente el mundo sabemos que el diablo el diablo el enemigo se mete en el sol se mete a los corazones se mete a la mente en el sol se mete a la guerra dice la palabra de Dios que nuestra tierra fue contra carne y sangre y hueso fue contra huestes celestiales vamos a encontrar personas que nos dicen que 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 nosotros no valemos nada somos amenos que menos a decirte algo si crees en Dios darte valor si crees que hay Dios que te creó que te hizo a su imagen y semejanza darte valor no te lleve la persona que te dice que tú eres feo después al final ella me dijo que soy feo pero eso es tu mismo y era la persona que me dijo que yo soy feo mas feo que yo y que yo soy feo pero yo porque muchas veces dicen que los negros son feos el mismo Dios que creó los grandes y yo soy muy orgulloso de ser tu así que con la vergüenza una gente me dice que soy feo gracias a Dios le doy por todo si tú estás diciendo a un hijo de Dios feo tú te estás diciendo el mismo a Dios feo